Un saludo desde el primer momento y siempre ser amable con los vecinos. Muy bien. ¿Y tienes algún aporte para el tema que estamos tratando con Paula Andrea? Pues me parece que Paula está haciendo una labor muy bonita, que es de admirar. Es una persona muy noble, que eso no lo hace todo el mundo, pero que lo que ella dice, en verdad uno debe enseñarle a los hijos a orar desde la mañana, en la noche, así que sean pequeñitos, bebecitos, ellos entienden y ellos aprenden desde muy pequeños. Claro que sí. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, déjanos todos tus datos porque vamos a estar muy pendientes. Te quiero hacer una invitación, el 27 de septiembre vamos a estar celebrando el mes de los enamorados. Septiembre es el mes del amor y la amistad y queremos cerrar con broche de oro septiembre. Es un viernes, así que no te me vayas a comprometer, por favor, para que vayas con tu pareja. Y también, Lisette, vamos a estarnos comunicando contigo para indicarte el lugar donde vamos a estar haciendo esta actividad. Bueno, entonces, Paula Andrea, te cuento una historia de un compañerito de mi hijo. Yo tengo, siempre hablo en el programa de mis hijos, yo tengo tres hijos, una chica de 19, un niño de 10 años y una de 7 añitos que acabo de cumplir. Juan Pablo de 10 tiene un compañerito que los profesores no conocen a sus padres. Él se comporta mal, le han mandado bastantes notas, pero como que no pasara nada, como que el niño viviera solo. ¿Qué hacer entonces en una situación de esa? O sea, los profesores dicen, toca recibirlos porque pues no se le puede negar el derecho al estudio, pero no hay un acompañamiento, no hay una persona que esté allí pendiente de la situación. Le mandan 50 mil notas y pues ni firman, ni aparece el papá, ni nada. ¿Qué hacer en un caso como esos, por ejemplo? En un caso como esos, ahí es donde entramos nosotros como fundación, porque nosotros somos como de armas tomar. O sea, no llamamos, nosotros vamos directamente a la casa. ¿Y trabajas con bienestar familiar o algo así también? No, con bienestar familiar no. Mi hijo en este momento está en un CDI, porque estamos queriendo ser de apoyo para los niños de ahí, pero directamente que trabaje con bienestar familiar no. Pero nosotros como fundación, en el momento en que el colegio nos remite al niño, nosotros tenemos la primera obligación, comunicarnos con los papás. O sea, que de alguna manera los tenemos que encontrar. ¿Y si se niegan? Por ejemplo, ¿estos nunca asisten a nada, ni a reuniones, nada? Simplemente mandan al niño. Lo que pasa es que a veces delegan funciones, entonces los papás cuando son muy ocupados creen que eso está, se suple ya. Sí. ¿Sí? Entonces, no, yo pensé que fue el tío, yo pensé, pero realmente hay papás que llegan tan tarde a la casa que no revisan cuadernos, no ven notas, no se sabe realmente el niño con quien viva, ¿sí? Entonces, toca sentarse con el niño, lograr que él abra su corazón, en el colegio debe haber un psicólogo, o lo remiten a nuestra fundación, para saber realmente por qué hay tanta ausencia de la familia en la vida de él escolar, porque eso va a repercutir a futuro en él, después a él no le va a importar nada. O sea, como él mira que las cosas de él no son importantes, entonces a él tampoco le van a importar. Entonces, tú te das cuenta que son papás que trabajan mucho para pagarle un buen colegio, que tiene todo su entorno para que él pueda ser una persona bien, pero no lo logra. Entonces, él es el futuro papá que también hace lo mismo con sus hijos. Bueno, entonces, Paula, vamos a invitar a nuestros televidentes a que vamos a una pequeña pausa, y al regreso vamos a hablarle a esos papás fuerte, ¿no? Porque de pronto el niño es rebelde o está en la situación que está no por él, sino por los padres, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos con nuestra invitada, una mujer de armas tomar, que ha decidido ayudar a esos jóvenes que dicen ser rebeldes y demostrarle a los padres que sí se puede cambiar y que son útiles para la sociedad. Venga al lugar indicado. Instel, la universidad de la voz. Este es el lugar indicado. Y tú ya estás invitado. Te esperamos. Señor empresario, profesional o comerciante, mejore sus ventas, posicione su marca y visualice su negocio con la estrategia de marketing Colombia Dona, Colombia Gana y la tarjeta Bendición. Vincúlese como pionero llamando a los teléfonos 374-7017 y solicite su calcomanía que lo identifica como receptor de la tarjeta Bendición. Recuerde, Colombia Dona, Colombia Gana. Linaza aloe vera es una fibra natural. Contiene linaza con salvado de trigo, aloe vera y fibra prebiótica. Es rica en omega 3, 6 y 9. Tómalo diariamente tres veces al día y regula tu digestión de inmediato. Dile adiós a la inflamación, malestar general y a los gorditos que tanto te molestan. Vientre plano y una buena digestión con linaza aloe vera. Haz tu pedido. 382-6437. 382-6437. Señor empresario, profesional o comerciante, mejore sus ventas, posicione su marca y visualice su negocio con la estrategia de marketing Colombia Dona, Colombia Gana y la tarjeta Bendición. Vincúlese como pionero llamando a los teléfonos 374-7017 y solicite su calcomanía que lo identifica como receptor de la tarjeta Bendición. Recuerde, Colombia Dona, Colombia Gana. Trial Publicidad, estamos para grandes cosas. Pique y parrilla, la mejor comida mexicana y americana, compartida en un agradable ambiente. Festeja de manera diferente todos tus eventos y además disfruta de alitas, burritos, nachos, parrilla y mucho más. Pique y parrilla, Avenida Paso Ancho 6760. Reservas al 374-4646. Bueno, muchas personas dirían que todos los jóvenes son rebeldes, pero, Paula Andrea, yo pienso que algunos niños por su personalidad son muy extrovertidos, tienen como algo picante, son canzoncitos, digamos, pero no quiere decir que sean rebeldes, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un padre de familia o cuándo un director de colegio o un profesor que nos esté viendo debe consultar y debe llamar a la Fundación Esperanza para Colombia? Cuando los jóvenes ya se empiezan a salir de las normas, ¿sí? Porque un joven puede ser inquieto, que moleste, que sea divertido, pero ya un joven que consume drogas o un joven que no respeta la autoridad, que está en su colegio como es su profesor. Entonces, ya son jóvenes que empiezan a saltarse esos límites que no deben saltarse. Sí. Entonces, ahí es donde, si las directivas de la institución no logran frenar eso, pueden pedirnos ayuda a nosotros. ¿Y a qué número? Nosotros ahorita estamos trabajando con un celular, que es el 300-629-8981. A ver, 300-629-8981. Les recuerdo entonces a todas las personas que estén interesadas en contactarse con la Fundación Esperanza para Colombia, es el 300-626-8981. 629. 629. 629-8981. Preguntan por... Por Andrea. Andrea. Paula Andrea. Paula Andrea. Sí, bueno, Paula Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Te felicito, que Dios te siga bendiciendo y te siga llenando de gracia para llegar a esos jóvenes y poder decirles a ellos que sí se puede salir adelante y que sí se puede transformar la vida. Y dime. Algo que yo quisiera decirle a los papás que nos están viendo es que no le deleguen la educación de sus hijos a nadie, porque es un grave problema que hemos visto. Quieren que el colegio eduque a su hijo, quieren que una iglesia eduque a su hijo, y los que deben educar a los hijos son los papás, ellos son los modelos a seguir. Entonces, a veces cuando hay jóvenes que van a iglesias, entonces ya el líder es como el papá, el pastor es el papá, el sacerdote es el papá o el profesor. No, porque los jóvenes buscan, son sus padres. Lo demás que lo rodea simplemente son instrumentos, ayudas, pero los papás son los que deben educar y poner normas a sus hijos. Muy buen consejo, Paula Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, como estamos en la Semana por la Paz y además estamos hablando de reconciliación y de amor, pues yo quiero dejarlos con esta canción hermosísima que nos invita a eso, a pedir paz, no solo por nuestra ciudad, sino por nuestra nación, por nuestro hogar. Y pues les deseo un feliz resto de fin de día y nos vemos, recuerden, hoy a las 11 de la noche, mañana a las 10 de la mañana y en directo nuevamente el jueves a las 5 de la tarde. Chao, chao. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, Ahora me humillo. Ahora me humillo, y buso tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, Ahora me humillo, y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, Ahora me humillo. Ahora me humillo, y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, Ahora me humillo, y busco tu rostro, a quien iré, Señor, sino a ti.